Vamos antes de comenzar con el Baile de Magos Hacer el reparto de los trofeos del campeonato de Sanga Celebrados ayer tarde-noche Hasta la una, una y pico de la mañana Que duró como siempre, como cada vez que se ha hecho en los últimos años Sobre todas las cosas hay que recordar que ha ido en auge cada vez más Agradecer sobre todas las cosas a la gente que colaboran siempre A Paco Ayón A la gente del Bar de la Cuadra que siempre también está colaborando Tenemos 64 equipos, tuvimos ayer Cada vez más mujeres también, eso es importante Más mujeres sanguistas que se apuntan al campeonato de Sanga Tanto aquí, bueno, arriba todavía del ingenio no hemos conseguido El ingenio casco, pero aquí en Carrizal sí Se ha conseguido que se hagan más parejas de sanguistas y que sean mujeres La señora, paso por aquí por favor, del Bar de la Cuadra Porque hay que decir que el Bar de la Cuadra es el cuarto premio Los premios El cuarto premio para... Díganle usted Ángel Suárez Ramírez Y Francisco Ayón Valido Y Francisco Ayón Valido Es aplauso por favor La mujer se lo da al marido El agradecimiento profundo al Bar de la Plaza de la Cuadra por ese cuarto premio también Que a pesar de que es quien lo ha puesto, pues el propietario se lleva uno de esos premios Importante Bueno, pasamos con el tercer puesto para don Santiago Santana Medina De don Ángel Bordón López Ese fuerte aplauso por favor Domingo Ramírez Sánchez y don Ramón Álvarez Melián Y bueno, los campeones del torneo de San Asadisidro El obrador 2011 Para don José Juan Suárez Suárez Y don Manuel Herrera Santana Ese aplauso Bueno, tenemos un poquito de calor hoy Pero bueno, yo creo que vamos a disfrutar del baile de magos Este año se ha hecho una innovación importante Que ha sido la colaboración Que hemos tenido desde todas las asociaciones de vecinos Colectivos culturales y amadas Nuestras agrupaciones folclóricas Que están todas representadas hoy aquí Vamos a intentar bailar Se va a repartir también ahora el puchero Se pueden ir acomodando todos los vecinos y vecinas Por las mesas y sillas adecuadas Hay más sillas, más mesas Se hace falta O sea que no va a haber problema Y comida de sobra Y ese fuerte aplauso Comienza la agrupación folclórica de Ramón Álvarez Este baile de magos Felices fiestas De lo que queda Muchas gracias Y hasta otra ocasión